hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora les tengo como descargar esta aplicación que se llama si deva 4d para esta aplicación sinceramente nos va a ayudar a hacer animaciones intros y eso y eso vale entonces pues empecemos con este vídeo tutorial la nueva versión vale entonces vamos allá les dejare un link en la descripción ahora no lo pude subir en mega porque tuve un poquillo de problema entonces lo suben medio fue el que yo creo que no da problema vale entonces vemos que ahora que más lo hace ya que el reposado nos va a durar dos minutitos tres minutitos dependiente del rey se rápida entonces te puede durar más o bueno este descargado les voy a dejar este archivo rack que si no tienes que ir a tu equipo te lo voy a dejar en la descripción si te lo tenemos que dar clic derecho extraerá este descomprimido les voy a dejar esta carpeta sinceramente esta carpeta la vamos a copiar y luego nos iremos aquí en la carpeta nos iremos a este equipo descolocar C archivos de programa y la daremos pegar ya que este pegado vamos a ir a la carpeta vamos a ir a la carpeta de la crack y esta la tenemos que seleccionamos que si vamos a ver que si vamos a ver que si esto y acepta bueno ya esta craqueado bueno nos iremos a ir otra vez y seleccionamos esto y seleccionamos nuestro descomprimido yo tengo 64 bits yo tengo 62 pero yo tengo 64 y le voy a dar 38 y le voy a dar que si seleccionamos nuestro descomprimido y vamos a abrir ya una como photoshop o cuando se te abre photoshop o cuando se te abre photoshop o cuando se te abre camtasia vale y ya les voy a dejar este les voy a abrir este esta pestaña que era actualizada online 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 vale seleccionamos el lenguaje de español y la vamos a instalar vale le vamos a dar he leido y acepto la licencia vamos a dar instalar y le vamos a dar instalar y ya estaría ya ya tendríamos el cinema full vale y ya podemos agregar medidas vale entonces por favor de aceptar este video, like, comentar, suscribirse y nos vemos en el siguiente video